Me cago en mi vida Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Bueno, pues ya estoy por aquí Que he llegado a donde nos ha dicho Robin Que nos reunamos con ella En la carrera en circuito Pez fuera del agua En equipo, vale Y a ver que nos propone Así que damos R1 Pez fuera del agua Es la carrera en circuito con Robin Pues nada, Robin Increíble, lo has encontrado Vale, vamos Increíble, lo has encontrado, me dice Ya sé que ha tardado, pero bueno Es lo que había A ver Dejarme sitio, chavales No, no, no Es que me cago en mi vida ¿Por qué siempre me pasa algo? Bueno, ya sabéis que hasta el final siempre Hay tiempo Vamos, vamos, vamos Son dos vueltas, ¿no? Sí, vale Esta es de reconocimiento nada más Ahora, ahora nos ponemos serios Qué condenados Qué condenados, tío ¿Dónde estará El primer Es ese del fondo del mapa Madre de Dios Cómo corren ya Es que yo también Que soy súper listo Voy con el agarre Casi a tope ¿Sabes? Así que las curvas Pierdo Me cago en mi vida Vale, primera vuelta Ni estamos bien Ni estamos mal Estamos en el medio Así nos quitamos a este del medio Antes de que vengan las primeras curvas Perfecto Y tenemos aquí a los dos primeros Cogemos Reufo No Gracias A ver Compañero No quiero que ganes tú, ¿vale? Vale, perfecto Le hemos sabido aguantar la curva Para que no No, tío Me he quedado pegado Vamos, vamos, vamos El nitro yo creo que la voy a dejar Para la salida de las curvas Me parece ser que ellos Estas que son tan cerradas Derrapando las tomas más rápido que yo Si me queda el coche pegado Venga, 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 venga Les tenemos a todo detrás ya A todo el grupito Vamos, vamos Solo gastamos un pelín de turbo Ahí estamos Esto es donde pierdo más ¿No ves? Más tiempo Es que les tengo aquí atrás, tío Pierdo mucho tiempo en las curvas No, no La policía no Vamos, vamos, vamos La meta Vamos He ganado, he ganado Dime que he ganado Uf Chaval Le he visto el morro Al llegar a la meta Le he visto el morro Chaval Flipas Esto sí que ha sido justo Perfecto, perfecto Y ahora nos persiguió a la policía De premio A ver qué nos dice Roby Ok Vale, pues Vamos a seguir ¿No? Vale, pues seguimos aquí Con nuestra amiga Ami Que nos ha dicho que nos vengamos a las montañas Para hacer unos derrapes Así que damos R1 Todos para uno Supera la puntuación de Robin Objetivo Vale, esto es lo típico del grupito Que tenemos que ir junto al grupo Y derrapar con Con ellos Joder, es que va muy despacio A ver, necesitamos más velocidad, eh Chavales Volca así Ahí estamos Mierda Esperadme Que no sé si mejor ir por delante O por detrás del grupo La verdad Yo voy a ir por delante A ver, cuidado Ahí estamos Vamos a esperarles un poquito Y entramos a la siguiente Me he chocado Son 43.000, eh Que hago la tontería Ahí estamos Ahí estamos 43.000 Eh, eh Que hace el coche Vale, vamos bien Vamos bien Joder, es que de repente Corren mucho Corren poco Mira, ahora está empalado Robin, ha sido él Es que me ha dicho antes No le des a nadie Bueno Boom Robin, que te doy en el culo Vale Hemos hecho 7.000 de más Y nos han dado 7.000 dólares Para nosotros A ver si nos dice ahora algo Subimos nivel 34 33 Me llama Ok Pues nada Ahora seguimos con Robin ¿No? Pues ya estoy aquí En la siguiente Carrera Que nos ha invitado Robin La chiquita rubia Preparados, listos A derrapar Vale ¿Para dónde hay que mirar? Para el otro lado Vamos a posicionar Aquí Y damos el reuno Superar el objetivo De Robin Asegúrate de que estás listo Esto va a ser la bomba Estamos, estamos listos 25.000 Es poquito Para ser 5 kilómetros Pues joder A ver, a ver Esto, espera No cuenta Espérame, Robin Espérame, Robin Por Dios Cuanta gente Vamos a juntarnos Que si no Ahí estamos Vamos a pegarnos Un poquito más Bueno, taranto Y ahora Bueno, la curva Sajante Como yo llamo Que aquí de repente Torzo siempre como Es que siempre viene alguien Tío Y esta vez Te iba a tirar yo por fuera Porque siempre Tiran por dentro Y pum Y tiramos los dos por fuera Ahora Es que Oh, oh, oh Espérame, Robin Joder Qué chica más rápida Por Dios Vamos, Robin Que aquí nos la marcamos Mira, mira, mira Mira, mira Muy bien, Robin Madre mía Ahí estamos Nos colamos por aquí Vamos a la par, eh Bueno, Robin Yo te adelanto aquí, eh Ahí me adelanta Hija puta Me ha dejado Me ha dejado mal La cabrona Imaginaos que era una carrera De quedar primero, eh Me hubiese pillado Un mosqueo Impresionante Impresionante Que encima Hacer el chulo Pum Me adelanta A ver si nos llama A ver si nos llama Pues ahora iremos Para tu casa Robin Vale Pues ya estamos Al lado De la caravana De Robin Que ha dicho Que vayamos A su caravana Para hablar Y tal Así que Vamos a ver Que nos cuenta Entrando a la caravana No EJ roza la mediana Y no se la pega Por un pelo Y somos un tren De ocho coches A toda velocidad Por la autopista ¿Qué pasa, Robin? Pensé que habíamos quedado Sí Quedamos aquí Ya veo ¿Tú también has huido Para unirte al circo? Te manda a través ¿Qué? No No Estaba pasando el rato En el diner Y lo escuché, ¿sabes? Un estúpido tren En la autopista Mi invitación Se debió de perder, ¿no? No pensaba Que te fuera eso No me va Bueno Vosotros a lo vuestro ¿Vale? Yo me tiro No olvídalo Está picado Ahora nosotros Vamos a trabajar En lo del tren Hasta pillar velocidades Como estas A ver si se te pega El rollo Ries Qué débil Pues nada Ya habéis escuchado Robin quiere que hagamos El trencito con ella Pues después de hacer La carrerita De pez en el agua Me ha salido Ahora Medio con nuestros Amigos Pues como suelta Así que vamos a hacerla ¿No? Damos R1 Lo que pasó No 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 compito hasta llegar a la meta como fuera del agua bueno pues a ver que tal se nos da porque la que hicimos fue con nuestro con nuestro amigo o con nuestra amiga ya ni lo recuerdo y ahora nos toca con gente de por ahí así que vamos allá a ver que tal se nos da y vamos a intentar madre mía que el cubo no va a cerrar 5 de 13 vale pero son muchos kilómetros ahí estamos joder chaval el rock parkson este como corre chaval nos tengo a todos pegados eh vamos 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 y primero lo bueno que no nos van a entorpecer en las curvas y demás lo malo que nos pueden pillar todos el redujo ¿sabes? vamos 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 ahí estamos madre de dios perfecto voy a con esta curva madre de dios y vamos a ver que tal se nos da la segunda y a ver que tal se nos da la segunda este tío no es de la carrera nuestra o a lo mejor le estamos doblando ¿os imagináis? venga 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 a ver paramos por aquí vamos a mucha velocidad podemos tirar nitro venga venga metemos aquí un derrapito perfecto perfecto otro por aquí y hay dos que se están despegando del grupo y los tengo aquí al lado ¿sabes? como la cague me cago vamos 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 estoy súper concentrado vale vamos recto se viene aquí la primera curva rápida esta wow chaval lo hemos hecho bastante bien perfecto bien no, 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 no ya les tengo aquí tío es que ya están aquí ya están aquí vamos metemos nitro y ganamos al ladito estaban, eh y eso que lo hemos hecho bastante bien perfecto pues nada lo vamos a dejar por aquí ¿no? nos vemos en el próximo vídeo dando más caña así que nada adiós recuerda si te ha gustado puedes darle me gusta pulgar arriba like como quieras llamarlo y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo puedes suscribirte así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias por ver el próximo vídeo